Acusaron al presidente de la sala capitular del ayuntamiento de San Víctor en Moca de un supuesto soborno que estaba cobrando. Decimos supuesto soborno, aunque se ven en las imágenes que el señor le pasa un dinero, cuando le pasa este dinero, le dice ya con este papel usted puede ir. Alguien nos decía, servicio a domicilio, cobro de arbitrios a domicilio. Es el presidente de la sala capitular del ayuntamiento del municipio de San Víctor en Moca. ¿Qué va a decir o qué ha dicho el alcalde de San Víctor Moca, Fulgencio? El doctor Fulgencio, ¿qué ha dicho de esto? Pero quisiéramos escuchar también las declaraciones del presidente de la sala capitular, que es el que se ve recibiendo ese dinero. ¿Cuál es la versión? Hay una información que nos han dado hace apenas unos minutos donde se habla de que supuestamente a la fiscalía de Moca llegó una querella contra este regidor. No hemos escuchado las declaraciones de este regidor. Hemos pedido que nos llame cuando quiera puede hacerlo, porque queremos escuchar todas las campanas. Pero que se vaya a cobrar un arbitrio a la casa de una persona que tiene que pagarle al ayuntamiento, yo creo que el alcalde tiene que pronunciarse ante esto, si no fue el que lo mandó, si no fue Tesorería que lo mandó, que no creo. Hay muchas versiones encontradas en cuanto a esto. La gente dice, debieron haberlo metido preso. El dinero no se coge así. La gente opinando. ¿Que este hombre, eso es una práctica vieja en la sala capitular del ayuntamiento de San Víctor? Hombre, ¿cómo va a ser eso? Nosotros tenemos las imágenes para ustedes, para que ustedes vean el video y sean los testigos de esta situación. Adelante, señor director. Señor, yo le agradezco porque era nosotros cuando me dio a la gente. Porque a mí me gusta dar a la cara para decir por lo que sea. Pero soy presidente. Y de ahí que se le decía para ir con nosotros. Y de ahí que se le decía para ir con nosotros. Y de ahí que se le decía para ir con nosotros. озatas de los productos. Y de ahí que se le decía para ir con nosotros. Lcz Y de ahí que la gente le lineaba mal. ya y y y y y y y y y Si usted tiene posición de juzgar el equipo de esa mañana puede pasar más bien a veces. Ya usted tiene la baja, con eso tiene que levantar la frappa y la mamá. ¿Le puede sufrir y yo lo... Yo no, mientras yo no posee el papel de moda. ¿De su problema tiene que estar en el papel de moda? No, yo no puedo proponer a usted, porque yo no soy yo global. No, yo no soy yo. ¿Por qué usted me dijo aquí? A este permiso, usted no lo anuncio. Si usted me dijo aquí la señora, ¿usted me posee a eso? ¿No lo traje? ¿Pero el Pablo yo lo aviso? No, pero yo lo traje. Ahora, yo lo aviso, usted tiene que ir conmigo. Bueno, hay muchas opiniones encontradas en cuanto a esta situación, a este video. Ay, mi madre, caliente este video en la zona de San Víctor, corriendo en las redes sociales a todo vapor. Ya nos han pedido esta información desde la Liga Municipal Dominicana para investigar qué fue lo que sucedió en este lugar, por qué este presidente de la sala capitular se dirigió a la casa de este señor, por qué le exigió dinero, por qué el señor le pagó dinero. Se habla de que este señor, que le entregó el dinero al presidente de la sala capitular de San Víctor, está sometido a la fiscalía en Santiago, en Moca, perdón. Recibíamos la información de nuestro amigo Luis Fernández en el día de hoy, donde daba declaraciones acerca de la querella que pusieron en contra del presidente de la sala capitular del ayuntamiento de San Víctor. Por eso es que hemos dicho, en San Víctor hay una serie de opiniones a encontrar en cuanto a este caso. La gente opinando a favor, otros en contra, que el PRM, que si este es el cambio, que si ahora es el cambio, que es de reversa que vamos. ¿Qué opina la gente de esta situación? Más adelante vamos a seguir con el tema, vamos a ver en qué termina esto de este presidente de la sala capitular del ayuntamiento de San Víctor y que el síndico de San Víctor, porque San Víctor es municipio, tiene cinco regidores y un alcalde y una vicealcaldesa. Entonces, en las próximas horas, el ayuntamiento de San Víctor debe estar llamado a dar unas declaraciones al país y decir qué fue lo que pasó con eso. Si ese señor fue autorizado por tesorería a cobrar esos impuestos, vamos a ver qué pasa ahí. A nombre de Zeus, aparte del hotel donde solo los dioses llegan, en la autopista Duarte, kilómetro 6, Canabacoa, Santiago, señor director, vámonos con el apresamiento que se hizo en la zona de Elías Piña con un cargamento de cigarrillos, apresaron también a un regidor, un regidor de Elías Piña fue apresado, nada más y nada menos, miren ahí, unas 3,350 cajetillas, paquetes, de unos cigarrillos, le fue apresado en la frontera, la zona de Elías Piña, un regidor. Señor, ay Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando con los regidores? ¿Qué es lo que está pasando con los regidores? Le pasamos el de San Víctor y ya ustedes acaban de ver lo que está pasando con este señor también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la necesidad de dinero que tenemos? La ambición de dinero. ¿Por qué a los regidores les pagan buen sueldo? ¿He oído hablar que los ayuntamientos andan rondando entre los 30, 35 mil? En los distritos municipales andan en los 22 mil pesos por ir una sola vez a sesionar al ayuntamiento. No jodas, ¿eh? Sí, eso, el municipio también. Vámonos, señor director, a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos. Vámonos, señor director, a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos.